El rey emérito quiere volver a casa antes de Navidad. Hoy contamos en Voz Populi que así se lo ha trasladado a su hija, la infanta Elena, que a su vez se lo ha dicho al rey Felipe VI. Sin embargo, veremos también que hay muchas reticencias en Zarzuela. También hablamos de los 60.000 euros que se ha gastado Pedro Sánchez para hacer unos podcasts y repasaremos la última polémica sobre la Ley de Memoria Democrática del ministro de Presidencia de Félix Bolaños. Le pedimos su opinión a nuestro compañero, a Gabriel Sanz. También hablamos de las autopistas de peajes y, como cada miércoles, el dardo de Arranz. Esto es Barra Libre. Comenzamos. Quiere volver y quiere hacerlo antes de Navidad. Ese es el deseo del rey emérito. Así se lo ha trasladado a su hija, la infanta Elena, que a su vez se lo ha dicho a Felipe VI. Ojo a esta noticia que contamos hoy en Voz Populi. Jesús Ortega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? El rey emérito que quiere volver a España y quiere volver dentro de menos de un mes. Así es, así se lo ha trasladado, como has comentado, la infanta Elena a Felipe VI. Hay que recordar que la infanta Elena es la que tiene más comunicación con Juan Carlos I en estos momentos. Y el rey, bueno, el rey emérito desde hace meses ya insiste en volver a España. Y sí que se ha fijado Navidad como el momento idóneo para hacerlo. Se habla de la fecha 20 de diciembre y su deseo es permanecer en el país al menos hasta el día de su cumpleaños, que es 5 de enero, Día de Reyes, es un día adecuado. Y bueno, pues ese es el deseo de Juan Carlos I, pero bueno, hay que ver si Felipe VI lo admite, que no está tan claro. Claro, no está tan claro. El rey emérito que quiere volver justo antes de Navidad, no es que quiera volver solamente por Navidad, sino que también hay otras cuestiones que están ahí detrás, que ahora nos vas a contar también. Pero claro, sobre todo lo más importante es qué es lo que opina su hijo. ¿Está dispuesta Zarzuela a dejar que vuelva ya el rey emérito? Bueno, las fuentes que hemos consultado nos confirman que esa conversación entre Felipe VI y la Infanta Elena ha sido bastante reciente, pero que el rey todavía no ha dado una respuesta definitiva. La verdad que hay bastantes más contras que pros a ese posible regreso de Juan Carlos I. En primer lugar, hemos hablado de eso, que volvería o su intención es volver el día 20 de diciembre, cuatro días antes del discurso de Navidad de Felipe VI. Parece que ese ruido justo antes del discurso sería un argumento en contra de ese regreso. En segundo lugar, su lugar de residencia sería Zarzuela, incluso por motivos de seguridad y eso también podría provocar un ruido y una de las opiniones en contra que tampoco serían beneficiosas para Casa Real. Y en tercer lugar, estaría también ese riesgo de que una vez que esté aquí en España Juan Carlos I diga de no regresar a Abu Dhabi. Hay que recordar que, como nosotros contamos, tanto Moncloa como Zarzuela estarían de acuerdo en que Juan Carlos I tuviera residencia habitual en Portugal, en Estoril, pero ese traslado de Abu Dhabi a Estoril todavía no está cerrado, quedan algunos aspectos pendientes, incluso decidir qué residencia tendría Juan Carlos I en Abu Dhabi, o sea en Abu Dhabi, en Estoril y eso provocaría que Juan Carlos I pudiera aprovechar la ocasión en plan, bueno, pues hasta que me vaya a Estoril sigo aquí en España y eso en Casa Real todavía no se ve como una opción real. Además hay que recordar la información que dio ayer nuestra compañera Gemma Huesca que en principio el día 17 de diciembre sí que se cierra la investigación contra Juan Carlos I, pero hay todavía dos papeles que tiene que enviar Suiza, el ejercicio fiscal de 2015 y el ejercicio fiscal de 2016 de Juan Carlos I, que de no llegar a tiempo pues la Fiscalía del Supremo está dispuesto a ampliar la investigación seis meses más, por tanto Juan Carlos I llegaría a España en calidad todavía investigado, algo que Zarzuola desde luego descartaría. Bueno, la verdad es que, en fin, son muchos los argumentos por una parte y por la otra, sobre todo me hablabas de esa parte de la residencia, es verdad que tú mismo nos has contado aquí en este programa cómo se ha hablado de, en fin, tú mismo nos contabas cómo se contemplaba esa residencia en Estoril, en Portugal, pero nos dices también que no está lista, es verdad que son muchos los argumentos, pero al final en menos de un mes veremos qué es lo que realmente pasa, entonces por eso te pregunto así, tengo una última pregunta, Jesús, ¿qué es lo que crees que puede suceder al final? O sea, ¿puede predominar realmente la opinión de Zarzuola o podría ser que al final el rey emérito don Juan Carlos dijera bueno, aunque me digan que no, yo me vuelvo igualmente? Pues yo creo que hay dos condicionantes clave, primero el condicionante judicial, el que hemos comentado, yo creo que si la Fiscalía del Supremo prorroga seis meses la investigación, yo creo que esa puerta se encierra definitivamente, no creo que Juan Carlos I regresa a España todavía en calidad de investigado y segundo, que también lo comentamos en la información, es la posición del gobierno desde Zarzuola, insisten en que cualquier regreso de Juan Carlos I debería ser primero informado y segundo consensuado con el gobierno y esa conversación entre Zarzuola y Moncloa está todavía pendiente, entonces yo creo que esas dos condiciones podrían inclinar la balanza a uno u otro lado. Pues queda justo un mes para la noche buena, así que ese es el periodo que tendremos para ver qué es lo que finalmente ocurre con esta información que les está contando nuestro compañero Jesús Ortiga. Jesús, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, y si a ustedes les gustan los podcasts, seguro que estos que está preparando Moncloa deben ser muy buenos, porque desde luego el presupuesto sí que lo es. Borja Negrete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos, Alberto. A ver, 60.000 euros en unos podcasts para promocionar España 2050. Ya la cantidad, teniendo en cuenta la naturaleza, los podcasts ya llama mucho la atención. Sí, sí, a ver, llama la atención. Parece ser que, debe ser que Pedro Sánchez es un gran aficionado a los podcasts o algo, pero lo que hemos podido conocer en Voz Populi es que se van a dedicar 60.500 euros a producir 16 podcasts sobre un tema concreto, la España 2050. Ese documento del que estuvo detrás Iván Redondo y, bueno, al final son 16 podcasts que, contando este dinero, te sale cada podcast a 3.700 euros. Estamos hablando de podcasts que tendrán 20 minutos de duración. Para producirlos, el Ministerio de Presidencia ha decidido confiar en una compañía, StoryLab, que, bueno, pues tiene, es una filial aquí en España, pero viene de una multinacional. Oye, Borja, a ver, aquí hay varios ingredientes encima de la mesa. Me has mencionado Iván Redondo, o sea, que esto es una iniciativa, digamos que todavía colea del ex asesor número uno de Moncloa, que parecía, en fin, que se habían erradicado todas sus huellas y todo su pasaje por ahí. Eso es, esto es como el vestigio arqueológico que queda de Iván Redondo en Moncloa, porque, claro, hay que recordar que cuando Félix Bolaños llega al Ministerio de Presidencia y Óscar López a la Jefatura de Gabinete, pues hacen una limpia de un montón de instituciones que había puesto en marcha Iván Redondo. Concretamente, se deshacen hasta de 17 órganos de Iván Redondo. Sin embargo, este en concreto, que es la oficina de prospectiva, este decide mantenerlo. Era una iniciativa muy personal del ex jefe de gabinete en 2020 y, bueno, y claro, pues en la memoria justificativa del proyecto dicen que, claro, que España 2050 también uno de los objetivos es divulgar las ideas y los contenidos. O sea, claro, hachazo a muchas iniciativas de Iván Redondo, pero se mantiene esta con los podcast por 60.000 euros para hablar de España 2050. Y, básicamente, ¿en qué consiste? Para la gente que no esté familiarizada con estos términos, ¿cómo definirías tú la España 2050? Bueno, pues yo creo que podría calificarse de Apocalipsis 2050, porque, claro, es que el objetivo de España 2050 es, bueno, establecer como unas líneas estratégicas de aquí a 2050, ver qué es lo que va a ocurrir y demás. Entonces, en las predicciones que hace el documento, la verdad es que son muy poco halagüeñas, hasta el punto de que, bueno, si se hace un podcast finalmente, esto bien podría estar radiado por Orson Welles, cuando radió la guerra de los mundos y provocó el pánico en Estados Unidos, pues si se hace, puede pasar lo mismo. Al final parece una broma, pero es que en España 2050 se considera que va a haber más sequías, más incendios, más olas de calor, 20.000 muertes anuales por el aumento de las temperaturas. Que ese aumento de las temperaturas va a provocar que aquí en España empiecen a ser comunes enfermedades como el dengue, como el zika, el virus del Nilo. Y que además todo esto va a conllevar un aumento de las enfermedades mentales y un deterioro de la salud mental, porque, claro, es que al final nos vamos a enfrentar a eso, a un apocalipsis. Oye, pues de repente me va a apetecer escuchar los podcast, porque la verdad que suena, en fin, de lo más interesante. No sé si hincapiarán en este contenido, a qué lo dedicarán más, pero desde luego que si se dedican a esto, al final puede ser que estén interesantes y todo. Pues nada, habrá que escucharse los podcast, a 3.000 y pico euros el podcast, seguro que serán muy buenos, como uno podría ser. De otra manera, Borja Negrete, muchas gracias. Gracias, Alberto. Bueno, por cierto, Borja, no sé si lo sabes, pero me hablabas tú de Félix Bolaños, del sucesor de Iván Redondo, que precisamente también ha estado en el centro de una polémica también recientemente a raíz de la ley de memoria democrática, porque él ha venido a decir algo así, como que había consenso entre historiadores que señalaban, pues que las inercias de la dictadura se habían hecho notar hasta 1982. Sobre estas palabras tan polémicas ha querido hacer un comentario nuestro compañero Gabriel Sanzo. Dice el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que hay que investigar hasta 1982, ya saben, cuando ganó Felipe González, las inercias de la transición, las inercias franquistas, se supone, para depurar todas las responsabilidades a que hubiera lugar en violencia parapolicial y en, bueno, a los aparatos del Estado. Pero claro, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué en el 82 y no en el 86? ¿Por qué no se pone el límite en el 86? En el intento, segundo intento de golpe de Estado de un grupo de militares contra la familia real, contra el entonces presidente Felipe González y contra Narcís Serra, a los que quisieron volar en la tribuna de autoridades del desfile del Día de las Fuerzas Armadas en La Coruña. ¿O por qué no a mediados de los 90, cuando un ministro socialista, José Barrio Nuevo, ingresó en prisión después de ser condenado por los crímenes de los GAL? Yo creo que el gobierno se equivoca con esta especie de revisionismo de la transición y se equivoca fundamentalmente porque el PSOE es el único partido que queda vivo como tal, el Partido Popular se refundó en 1989, protagonista de aquellos hechos. Protagonistas de la llegada a España de Santiago Carrillo, protagonistas de la llegada a España de la pasionaria, protagonistas de la llegada a España de Rafael Alberti, gente que hicieron que esta España gris fuera mejor para todos. Y hablamos ahora de las autopistas, de las autopistas en España. Saben ustedes que vamos hacia un modelo de pago por emplear las autopistas, esto será en el futuro, pero lo cierto es que el gobierno ya está trabajando en las diversas fórmulas para poder adecuarse a esta demanda que nos hacen, entre otros, por parte de Bruselas, de la Comisión Europea. Queremos hablar de este asunto con nuestro compañero, con Alberto Sanz. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Muy buenas. A ver, ahora estamos en el punto en el que el gobierno está viendo cómo puede canalizar los pagos de los usuarios de las autopistas. Una de las posibilidades que está encima de la mesa es crear una empresa pública para poder gestionar estos peajes. Una empresa pública parecida al modelo que tiene Conaena, recordemos que cuando se creó esta empresa, antes de que en 2015 saliera a bolsa y fuera una empresa semipública, era 100% del Estado y lo que hacía era recaudar todo lo que se generaba en torno a los aeropuertos y dedicarlo a los propios aeropuertos. En el caso de que no se hiciera este modelo, el Ministerio recaudaría estas tasas y acabaría en las arcas de Hacienda que no se podría realmente crear un impuesto finalista que acabara todo en el mismo entorno. Pues esto se quiere hacer igual con las autopistas. Crear una empresa que gestione los peajes, que recaude todo lo que se mueve en estas autopistas y que se dedique tanto a la conservación como a lo que ya empiezan a llamar movilidad sostenible terrestre, que sea para que las autopistas se contaminen menos, incluso para que las autopistas aporten también a la transición ecológica en la que está inmersa el gobierno. Con todo ello se busca esta opción. También existe la posibilidad de recurrir a una empresa que ya existe, que es la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transportes Terrestres, que es la SEIT, que es otra opción y esta sociedad también ha servido para gestionar los peajes actuales y que el gobierno está buscando las formas del cuándo y el cómo, pero ya estas dos vías cogen mucho más peso que el, por ejemplo, sacarlo a concesión, a una concesión que sería de 30 a 40 años, que era otra de las opciones que se lleva hablando en los últimos años y que una empresa como puede ser ACS, como puede ser Ferrovial, Acciona o SACIR, cogiera esta concesión, la gestionara y después del pago de un canon también sacara beneficio. Esta opción se empieza a descartar y se busca mejor la vía de una empresa pública o utilizar el SEIT que ya existe. Bueno, vemos entonces cómo poco a poco se avanza de forma efectiva hacia ese modelo o por lo menos hacia esas fórmulas que puedan conllevar al final del camino esos peajes en las autopistas. Tú me hablabas de movilidad sostenible. Justamente, digamos que este debate llega también justo cuando se va a producir una reunión importante en este sentido. La semana que viene la ministra de Transportes formará parte, o la ministra de Transportes o su equipo, del Consejo de Asuntos Económicos, en el que estará la ministra de Economía y estarán los principales ministerios económicos del gobierno de Pedro Sánchez y ahí se analizará el informe de la movilidad sostenible que prepara Transportes y en el que se incluye también el debate de cómo conseguir recaudar por la vía de peajes y para poder dedicarlo a la conservación. Hay un punto clave de ese informe en el que se habla de que en las autopistas no está pagando el que contamina como puede pasar en las fábricas, porque simplemente se paga por la vía de recaudación de impuestos, se realiza el mantenimiento, pero tú si utilizas mucho tu coche pagas lo mismo que el que lo utiliza poco, porque contamina es en teoría ahora mismo igual. Pues quieren que esta aplicación de los peajes tenga ese sentido también, recaudar en torno a lo que contamina tu coche. Bueno, pues veremos finalmente cómo se va adecuando todo este modelo para que finalmente veamos esos peajes generalizados en las autopistas de nuestro país. Es un modelo, como decías Alberto, que se tiene que presentar en breve a Bruselas, aunque otra cosa es cuándo simplemente lo iremos viendo. Alberto Sanz, muchas gracias por tu información. Gracias a ti. Y por último, como cada miércoles, queremos despedir este programa con el dardo de Arranza, esta vez sobre los debates que se generan de nuevo por las vacunas, en este caso por los antivacunas. Lo cierto es que hay muchos argumentos a favor de las vacunas, son innumerables, también son muchas las críticas que se pueden hacer a los antivacunas, pero de ahí a demonizarlos y ridiculizarlos, como a veces se hace en los medios de comunicación, pues también hay un paso, o al menos esa es la reflexión de nuestro compañero con el dardo de Arranza. Despedimos esta edición de Barra Libre, volveremos con más contenidos. Muchas gracias. Querido espectador, ¿qué peligro tiene eso de dividir la sociedad en buenos y malos, en los que hacen el bien y el mal? En otras cosas porque generalmente se suele fallar. Veíamos hace unos días en un programa que suele caer en este fallo, que es el de Risto Mejide, un debate entre los provacunas y los antivacunas. Y en este último grupo estaba lleno de mostruitos, de gente alocada que incluso llegaba a hablar del genocidio de las vacunas. Una locura por completo, pero eso es lo que puede realmente llegar a confundir. Provacunas buenos, antivacunas malos, nadie duda del efecto y de las bondades de la vacunación o por lo menos nadie en su sano juicio. Pero también se puede llegar a confundir, digamos, esos términos entre un campo que es un poco más difícil, bastante más difícil, que es el de los pro-restricciones contra restricciones. Cada restricción, cada limitación que se establece para tratar de controlar la pandemia genera un riesgo tanto para la economía como para la actividad como para las personas, digamos, que pueden estar expuestas a riesgos o no expuestas a riesgos y, digamos, hay un factor de incertidumbre en ese sentido. Cada medida tiene que ser bien estudiada porque si no corremos el riesgo de matar moscas a cañonazos. Ayer una sentencia judicial contra el pasaporte COVID en el País Vasco lo decía claro. El fin no justifica los medios. Por lo tanto, este pasaporte es ilegal. Digamos que hay quien lo ha defendido a ultrante y quien lo ha rechazado sobre todas las cosas. Creo que se tienen que estudiar bien estas medidas y, sobre todo, creo que no se tiene que establecer la distinción entre quienes están en contra de cualquier restricción y quienes están a favor. Porque realmente el funcionamiento de la sociedad y, digamos, los parámetros sobre los que se tiene que mover una sociedad en un momento tan complejo como en una pandemia son más difíciles y requieren un análisis más profundo de lo que realmente se hace.